La Bienal del Impenetrable, sí, algo que nos trae muy buenos recuerdos porque ahí comenzamos con Fabriciano, con el escultores en el Impenetrable, eso fue algo realmente que te deja mucha sabiduría trabajar con él y ahora estuvimos detrás de la estrategia y la táctica de la comunicación y la realización del video, que bueno, eso es una carrera con el tiempo y es un sacrificio muy grande porque uno es un reality y no se sabe con qué se va a encontrar y hay que trabajar mucho. Mucho y sostenidamente. Mucho y sostenidamente y no solo se trabaja, no es trabajar delante de una escultora en una plaza, tenemos que ir, fuimos al Parque Nacional Chaco, fuimos a una finca, fuimos a una experiencia de monte, y son realmente momentos en donde uno tiene que, al momento de comunicar el evento en sí, qué transmite a través del material. Entonces uno tiene que compenetrarse con la gente de la organización, con los artistas, con el ambiente y sentir la historia para poder transmitirla. Creo que cuando se está detrás de un proyecto audiovisual y no se siente la historia, se ve reflejado en la pantalla. Dijiste que estuviste en el primer encuentro con Fabriciano. De ese primer encuentro a esta primer bienal, ¿cómo fue la evolución? Yo creo que, por lo que tengo entendido, ya estaba determinado que esto era un proyecto que en algún momento tenía que crecer si la semilla prendía y brotaba. La primera etapa de encuentros fue simplemente el estar cuidando el proyecto y tuvo la maduración justa y necesaria hoy la fundación y el proyecto en sí y se alineó también el municipio, infraestructura para modificar el lugar y el predio que lo hizo mucho más amplio de lo que era antes. ¿Unieron dos plazas, tengo entendido? Unieron dos plazas, eliminaron una calle y se hizo un lugar muy lindo, muy acogedor y realmente la distribución de los artistas estuvo bien organizada, bien planificada. Hizo que la gente vaya desde ver a un escultor hasta un escenario y pase por los artesanos. O sea, la verdad que creo que maduró mucho la Fundación Amigos del Arte en ese sentido en cuanto a la organización que mantiene la asesoría de la Fundación Orunday. Claro. Y aparte de ir a ver, como vos decís, a los escultores, la evolución de la obra todos los días, que se hacen seis días en el impenetrable, también había una oferta cultural muy fuerte. Sí, trabajaron en alianza estratégica con el Instituto de Cultura y en lo particular lo que me gustó mucho es que se dedicaron a mostrar a su gente y a su gente regional. No trajeron grandes grupos de afuera. Destacaron lo propio, visibilizaron a las personas que hacen cultura en el impenetrable. Entonces, el artista que vino de afuera se pudo encontrar desde una persona que tiene la experiencia de tejer los canastos, de contarle cómo es la identidad cultural del Chaco desde ahí hasta encontrarse con diferentes tipos de academias locales de danza o grupos folclóricos netamente desde la zona y típicos de Castelí, conociendo la Chacarera. Entonces, fue muy rico ese encuentro cultural que creo que es lo que más se destaca, ¿no? Claro. Y acompañó el tiempo y acompañó la gente. Acompañó el tiempo y acompañó la gente. Eso fue increíble. Porque estaba pronosticado un poco de lluvia y un poco de calor. Hizo calor, no tanto. Fuimos a los lugares verdes. Días magníficos. Fue muy particular el domingo. El domingo llovió a la mañana. Sí, sí, sí. Y habían artistas que no habían terminado su obra. Y estaban extremadamente preocupados. Pero fue un chaparrón fugaz. Se despegó, se despejó y para las 3 de la tarde ya estaba todo expuesto. Y la calidad de obra, eso hay que destacarlo, ¿no? La calidad de obra es igual a la de Bienal del Chaco. Claro, claro. Aparte son los mismos escultores los que estuvieron, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente faltaron dos. Sí, faltaron dos. Internacionales. Y siempre ponen a dos artistas regionales para que trabajen en madera. Este año trabajaron madera de mora por primera vez. Yo siempre había visto trabajar en Palo Santo. Palo Santo, madera recuperada de decomisos. Y fue la primera vez que fue Alejandro Arce que se llevó la mirada, la palabra de todas las personas. Sí, el reconocimiento fundamentalmente. ¿Qué artista, no? Llevar desde el... Yo tuve la posibilidad de ver la maqueta dibujada. Sí. Tuve la posibilidad de... Me regaló la maqueta en plastilina. Y tener la escultura en arena, o sea, la proyección y el traslado, fue realmente increíble. Increíble. Y lo que la gente no sabe, tal vez de los escultores internacionales, es la primera etapa de trabajo que... La concentración que tienen que tener. El primer día y medio de los escultores que trabajan en acero negro, es crucial. Porque a diferencia de la Bienal de Acero Brillante o Acero Blanco que se había hecho acá en el Chaco, ahí se había cortado con un equipo especial el acero y acá soldaban. Acá le dieron la chapa, como en resistencia. La placa completa. La placa completa. Y llevarlo al volumen y a la tercera dimensión fue realmente apasionante ver cobrar... Una chapa tirada del piso cobró volumen y es maravilloso. Pero la cantidad de líneas, de medidas que tienen que sacar, y cuanto más concentración tienen, más perfecto es el corte y mejor es la calidad de obra. Claro, claro. Entonces, eso fue realmente muy bueno. Y qué importante que esas obras, ayer hablaba con el Intendente, me decía, quedan en Juan José Castelli, la vamos a poner... Van a aumentar su parque escultórico, ¿no? Sí. Y qué bueno que una localidad del Chaco, la Puerta del Impenetrable Chaqueño, tenga este tipo de eventos. Yo creo que realmente se consolidó en un circuito escultórico. Y todo gracias a la visión de Fabriciano. Indudablemente. Fabriciano tuvo, hace 10 años atrás, antes, porque hace 10 años está la fundación, tuvo la visión de que en algún momento esta zona vinal se consolide y que esto ayude también, porque es un granito de arena, porque cuando los escultores, el escultor Percy Sorrilla de Perú me decía, para mí esto es alucinante estar en el Impenetrable. Yo vivo frente al desierto. Esto para mí es maravilloso. Yo no veo tanto verde, me decía. Y que se conviertan en voceros del Impenetrable, como dijo el gobernador, me parece trascendental, porque se llevan la multitud de gente del Chaco y se llevan el verde de Impenetrable, son voceros de la provincia que creo que de otra manera no se podría conseguir. Y los huichí trabajando la chisca, vi ahí en el video que está, ¿no? Sí, siempre, permanentemente. Tejiendo con chisca. Sí, eso es permanente en los estanes de venta, eso es permanente, es natural, los escultores se acercaban, hubo una experiencia de campo y todos tejían, todos querían aprender, y las artesanas le decían, no, está mal, o sea... Sí, sí, qué bueno. Así que realmente muy bien. Dentro de dos años voy a ir porque me dijo el presidente de la fundación que había conseguido, yo le había pedido para ir, le había pedido que me consiga escabeche de Vizcacha, y me dijo que me consiguió el tipo y yo no pude ir. Yo vivía para ir. Mucho trabajo, pero ayer también hablando con el intendente me dice tenés que venir, esto es otra cosa, y vamos a ir, la próxima vamos a ir a... Es para disfrutar, Pedro, realmente es para disfrutar. Yo tuve la posibilidad de ver muchos años, y estar muchos años de cerca en Resistencia, eso sí es un laberinto de movimiento continuo, pero allá es como que uno se relaja, baja los decibeles, se libera de tanta presión, y realmente uno disfruta en estar ahí y en lugar. Qué bueno. Bueno, ahora vamos a hablar de la productora. ¿Productora? ¿Eh? PAC, productora de contenidos. Hizo el video institucional de esta muestra de esta Bienal de Esculturas del Impenetrable, la primer Bienal de Esculturas del Impenetrable. Este video que estamos observando fue hecho por la productora que conduce, Lisandro Fernández, y es una síntesis de seis días de trabajo, de seis días de creación, muy, pero muy buena, muy lograda, diría yo, y donde se observa todo lo que pasó en estos seis días. Bueno, es una síntesis difícil de conseguir, primero partimos de la música, tuvimos casi cuatro meses de búsqueda y compra de licencia de la música, porque tenemos que sentir y tenemos que empezar a pensar. Lo que no podemos es saber qué va a pasar en el lugar. Bueno, se fueron tres camarógrafos, fueron siete cámaras diferentes que se utilizaron, pasan cosas como en este caso, bueno, se cayó el dron en una de las tomas, que suele ocurrir en condiciones de trabajo normales, siempre pasa algo, pero poder encontrar esto es mucha búsqueda y mucho trabajo en equipo. Sin trabajo en equipo, Pedro, este tipo de productos no se consigue. No, no, imposible sacar. Pensar, tratar de anticiparnos qué va a hacer el escultor, ver las etapas de la obra, incorporar esto. Había momentos en que los chicos dormían tres horas, cuatro horas, todas las cuestiones que por ahí parecen cómicas, ver cómo se introducen en el... Porque eso todo es natural, nada es armado, todo es absolutamente natural. Y ver cómo se le incorpora, bueno, y ver cómo se va a ver el impenetrable, ¿no es cierto? Que es la combinación perfecta con este producto. Y bueno, y otra cosa muy peligrosa para nosotros, para los chicos me decían, era el tema del cuidado de cámaras, el tema del cuidado de lentes, por el tema de chispa. Hay muchas tomas realmente impresionantes que yo todavía no sé cómo le hicieron los chicos. Pero eso simboliza y significa para nosotros lo que venimos haciendo con Hernán Guaymas, que es mi socio. Sí. Hace un par de dos años atrás dijimos, vamos a formar líderes en el equipo, dejemos de tener colaboradores, y creo que en los dos años hoy maduraron los chicos, y tenemos personal y tenemos chicos que nos ayudan y dan más de... lo que nos enseñó Fabriciano, nos daban más salario emocional, y más equipo, y más significado de pertenencia, porque si no de otra manera no se puede conseguir esto. Esto, el concurso de pan casero, esto me impactó. Es uno de los momentos en que más gente se llena en la plaza. Porque se amasa ahí. Se amasa ahí, como los reclutores. Y están los hornos. Y está el horno, que es muy grande, hay un maestro paladero que es el que cuida el pan, y son todas amas de casa, no es que son panaderos profesionales. Yo creía que eran paladeros de la zona. No, son personas que hacen pan casero de la zona aledaña, y van a concursar, o sea que cada uno trae una receta de la abuela, de la mamá, de la familia, y la degustación de panes, Pedro, bueno. Te ponen salamines al lado, te ponen... Uno de los premios que ganó fue pan con ajo. Yo en la vida nunca había comido. Yo comí no pan casero con ajo, sino pan tostado con ajo, que se tuesta en aceite de oliva. Eso sí comí. Pero pan casero con ajo, no. Pan casero con ajo y pan con chicharrón. Y hay muchas, muchas combinaciones de pan, en donde uno por ahí se queda esperando que siga habiendo, y no, es lo que se ve que sale del horno, y terminó. Pide la gente. Y eso se hace en un día. Eso se hace en cuatro horas. La gente pide que haya en octubre otro concurso, y la gente pide que se haga de manera permanente un concurso de pan casero. Pero lo pedía la gente. Dicían, no, esto es magia. Esto es magia de la Bienal. Y adivina a quién se le ocurrió. Fabriciano. Ah, Fabriciano. Así como está el pan francés, el pan bagué, decía él, aparte de que el espíritu disfrute, vamos a disfrutar con el estómago. Mirá vos. Así que este es el pan de aroma de monte, decía Fabriciano. Claro, porque esos hornos a leña, no, el gusto, el gusto. Lo que no se ve fue, creo, vamos a poner, fue el 24 el pan. Se construyó el horno 36 horas antes. No, 48 horas antes. Se prendió el horno para empezar a curarlo despacito. O sea, se prendió el horno y cuando te digo, con guardia permanente para que el horno no se enfríe. Porque había que cocinar despacito el horno para que eso perdure en el tiempo. Y llegué con la temperatura justa al momento de cocinar el pan. Qué bueno. Ese día hubo 36 grados bajo el sol de Castelli. Pero hubo mucha gente de todas maneras. Qué lindo. Qué lindo. Qué otra de las cosas te deslumbró o te sorprendió a vos que ya participaste de muchas bienales. Yo creo que la selección de artistas de esta bienal fue realmente sorprendente. Los artistas fueron muy particulares, trabajaron, colaboraron mucho. Lo que no se ve delante de cámara, yo escuché que en alguna nota que le hicieron acá, decían no competimos acá, pero acá sí es una competencia. Allá no hay competencia, eso es importante decirlo. No hay competencia, es como un encuentro. Tuvo problemas el argentino Bernardi con la pintura. No sabían qué pasó, que no se secaba. Y vos veías permanentemente ahí a dos o tres escultores que ya estaban con su obra muy avanzada, colaborando con él. En técnica, en tratar de analizar y descubrir qué era lo que estaba pasando, si era el acero o si era la pintura. Colaboraron también con la escultora que ganó acá. Sí. Y después el equipo de gente de asistentes, bueno, se fue el mismo equipo principal de acá, que es la gente de Salva Aceros. Después fueron alumnos de la escuela técnica allá y usaron diferentes técnicas para empezar a secar las obras. Y fue todo un trabajo en equipo. Claro, claro. Eso me llamó la atención. Trabajó mucho más el escultor, porque cuando en las bienales de acá, y de allá también trabajaban mucho el asistente, colaboraba permanentemente. Y acá no. En esta bienal, los asistentes, solamente cuando el escultor necesitaba, salía del pañuel y se iba a asistirlo. Si no, trabajaba el artista solo. Eso me gustó. Qué bueno, qué bueno. Eso me gustó mucho. Los proyectos que se vienen, los que estamos terminando, que se arrancaron hace un año, que nos volvieron a unir, ¿no, Pedro? Así es. Después de más de 10 años. Muchos años de trabajo juntos. Y después con Lissandro en Radio Ciudad, mucho tiempo, en Chaco, en Chaco, en Chaco, en Chaco, día por día. Y después Lissandro tomó su camino, emprendió el rumbo de armar una productora de contenidos. Y verdaderamente nos volvimos a unir en el año 2023 con un producto que tiene que salir cuanto antes. Sí, un producto que tiene que salir cuanto antes. Recuerdo que cuando me fui de acá, yo siento un poco de resiliencia porque fue el momento en que tuve la parálisis facial. Claro. Tuve una parálisis facial. Y ahí decidimos abrir después la productora. Y estábamos bajo... En el 2010 habíamos ingresado a la prensa de la Fundación Orunday, porque Fabi nos convocó, hasta el 2022. Y en ese momento, bueno, en el 2022, queríamos también cambiar un poco el rumbo y el proyecto. Y comenzamos este proyecto que van a terminar siendo 40 años de historia, de momentos fundamentales de la provincia del Chaco. Me parece que el trabajo que se está haciendo a través de Capeal y a través de PAC no se hizo hasta el momento en el mercado de la provincia, que es que todos los referentes de la política de la provincia dejen su testimonio de cómo fue cada momento, ¿no? Ocholo Mancualdo tuvo mucho que ver en el desenvolvimiento histórico para poder contar esta narrativa, pero que estén todos los gobernadores vivos, que hayamos tenido la posibilidad de conseguir material histórico de los gobernadores democráticos de la provincia en video y poder tener ese testimonio, creo que es invaluable para lo que es la historia de nuestra provincia. Y después las voces de quienes hicieron las leyes y de quienes estuvieron en cada etapa aquí en la provincia del Chaco. Tenemos más de 34 testimonios. Un proyecto que tenía que ser de 40 minutos, se fue a un proyecto de 5 horas. Entonces creo que nos quedó muchas cosas afuera. ¿Qué va a terminar siendo un proyecto de 2 horas? Va a terminar siendo un proyecto de no menos de 4 capítulos. De 4 capítulos de casi una hora. Ah, bueno. Impresionante. Y el conjunto de voces y de testimonios es realmente... Para mí, que no conocía mucho de historia, y cuando vean el material en la pantalla, van a decir, pero esto está pasando ahora. Claro. Esto ya pasaba hace 30 años. Sí, 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 sí. Que querían cortar de la luz porque la situación del país, que te aumentaban los precios como te aumentaban. O sea, esto ya lo vivimos antes, van a decir los chicos, porque es para las nuevas generaciones esto. Sí, totalmente. Va a ser el proyecto que hemos encarado con Lisandro Fernández y con Rodolfo Pocholo Mancuello, tiene que ver con los 40 años de democracia en el Chaco. y lo hemos trabajado durante fines del 2023. Nos quedamos sin tiempo porque la idea era poder meter todo, pero evidentemente es un trabajo descomunal de producción y un trabajo tremendo de edición, tremendo, por la cantidad de testimonios, por la cantidad de material conseguido, porque se iban abriendo ventanas a medida que íbamos haciendo las entrevistas, se iban alimentando el guión que teníamos previsto, y este es un trabajo de años, que lo hicimos en un tiempo récord, y la digitalización de cassette, diferentes modelos, fueron 40 años, o sea, pasamos de los humatic, o sea, conseguimos materiales en todos los formatos de cassette habidos, y por haber, hay cosas que pudimos bajar y otras que no, porque no se consiguieron los equipamientos en la provincia ni en la región, lo cual hace el proyecto muy rico. A ver, tenemos a quien fuera el gobernador Guaroni entregando las tierras a los aborígenes en el impenetrable. Sí, 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 sí. O sea, ese descubrimiento, y decís, ¿qué dejas afuera? Claro, claro. No, no, muchísimo material, muchísimo material. Un trabajo impresionante, que lo vimos todavía en parte, hay que verlo completo y terminado, ¿no? Ya está, ya está ahí, ya está, próximo para ser presentado. Y con un cierre magistral, ¿no? Sí, primero no te voy a negar de que me pareció un poco raro la idea de Pocholo, pero cuando lo vimos materializado ahí, que tiene que ver con la música, no entendíamos muy bien por qué tenía que ser con música, un cierre de política y de... Sí, 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 de vida democrática, digamos. De vida democrática, pero cuando uno va viendo la música y los testimonios, los testimonios, sí, sí, cobra sentido. Indudablemente. Bueno, Lisandro, para mí un gusto enorme tenerte aquí en los estudios, hacía rato que no venías, y me gustó muchísimo el trabajo que hiciste en la Bienal, del Impenetrable. Esta mañana cuando lo vi y se lo mandé a los chicos, me dijeron, lo vieron, me dijeron, muy bueno, lo vamos a poner en el noticiero, y le dije que sí, que me parecía que era un documental para ponerlo, era una síntesis de un evento magistral, era para ponerlo en el noticiero, porque es una manera de darle visibilidad a cosas que se hacen en el interior de la provincia y que se hacen bien. Mirá, primero agradecer porque ustedes se pusieron, abrieron las puertas de este medio para comunicar, porque lo mío es la parte de estrategia en la comunicación y después la implementación de la táctica a través de la productora. Y eso fue una ventana que llegó a muchos lados, porque mucha gente nos decía, se está viendo, y se está viendo el Impenetrable, estamos viendo por televisión, y los primeros que mandábamos algo, los primeros que ponían eran ustedes. Entonces, quiere decir que el canal también se ve un montón. Sí, vos sabés que se ve mucho el interior, se ven corrientes, estamos en muchos cables del interior de la provincia, tenemos que llegar a toda la provincia, pero todavía no lo podemos hacer, pero bueno, es una cuestión de estrategia también comunicacional, pero aporta muchísimo, yo siempre lo digo, el portal. El portal es la cabecera de playa, es lo que abre, y a partir de ahí, este... Bueno, tienen ahí un jefe de redacción. Yo me sorprendía, decía, pero Pocholo ya publicó los 20 minutos, que largamos, se comenzó el evento, o sea, el acompañamiento fue muy grande y se notó, pero... Bueno, me alegro mucho porque esa era la idea, complementarnos con el trabajo de ustedes, de PAC, productora de contenidos en el impenetrable, nosotros desde acá, apoyando comunicacionalmente, como qué es lo que sabemos hacer, así que un gustazo. Gracias a ti. Y adelante, y éxitos en lo que emprendas. Te agradezco un montón, seguramente dentro de dos meses, después te voy a contar, ya viene algo nuevo. Bien. Dioses frutos, Castelli. Así que vamos a estar, pasamos de la escultura a la pintura.